Se habla de un muchacho que le batalló en la vida Que sufrió día con día por lograr lo que quería Y en su mente su familia Hoy tiene lo que quería Soy el mismo borro que alguna vez humillaron Por ideales que he dejado en el pasado Mala suerte hoy el día me ha cambiado Hoy me hice muy respetado Ya les puse la muestra de como se hacen las cosas Les pude dejar mi ejemplo para callarles la boca Miren como son las cosas La vida es muy ventajosa Y hoy me miran siempre con los dedos de mi barrio Echando vergazos por las calles patrullando Y un tombo de carros por el bulevar pasando Vieron que conmigo cinco dedos se empuñaron Pa' pelármela en cortinas Después se vino la mía Ahora viene el chaval Tranquilo, tranquilo y alivianado Vieron circulando Bien discreto, bien calmado Una clave, me hacinaron la confianza Fui ganando a varias gente a mi mando En la lumbre caminando No se conoce el miedo Buen callos traigo en el dedo Pa' mandarlos con San Pedro Fíjese como está el juego Ahora me los como riendo Y alguien que era aquí lo atiendo El mundo lo hice mío Y ando flotón y montana Y arriba de un deportivo Que bien brilla la cubana Un Rolex le marque el tiempo La rosita aquí la siento Y hoy me miran siempre con los cebes de mi barrio Echando vergazos por la calle patrullando Y un combo de carros por el bulevar pasando Vieron que conmigo cinco dedos se empuñaron Pa' pelármela en cortinas Después se vino la mía Ahora viene el chaval Tranquilo, bien y alivianado No, 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 no Gracias por ver el video